Entre la sombra y la luz Va a su paso silenciosamente Cruzando el jardín Envuelven las estrellas Y el viento le viene a traer El perfume de la noche nueva Y caen a sus pies Las notas de ese piano A lo menos Es la última hora Se abren los adioses Ya se va perdiendo El perfume de la luz 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 Entre la sombra y la luz Va su risa silenciosamente Cruzando el jardín Envuelto por la luz Y el viento que viene a traer El perfume de las flores nuevas Y caen a sus pies Las notas de ese piano A lo menos Es la última hora Caen las estrellas Y él se va con ellos Cruzando el jardín Y él se va con ellos 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 Gracias.